Música Yolanda Meyenberleisegui, investigadora titularse de tiempo completo. Yo creo que la comunicación política se convierte en un tema muy relevante cuando la sociedad es mucho más activa, es mucho más proclive a estar informada. Pero por el otro lado, la comunicación política se convierte en un asunto muy redituable cuando los medios de comunicación entienden que lo político también es algo mediático, que lo político es algo que atrae al público y que genera dinero. Y entonces la comunicación política se convierte en un tema más de la agenda de los medios de comunicación. El principal problema es que la comunicación política está muy... tiene que ver mucho más con la mercadotecnia que con la comunicación política institucionalizada. Entonces, por un lado, los medios de comunicación demandan un tipo de comunicación política que no es una comunicación política típica de las democracias consolidadas. Y por el otro lado, los políticos y las instituciones y los partidos deciden que la mercadotecnia es un mejor vehículo para conectarse con el público que el discurso o el mensaje o la persuasión. Entonces, creo que esto es uno de los retos importantes. Y creo que lo otro de los retos importantes es que realmente el periodismo es muy amarillista, es muy escandaloso, es muy negativo. Y esto creo que crea efectos perversos en la democracia. ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace así? ¿Y cuánto cuesta hacerlo? Yo creo que estas tres cosas son básicamente lo que una institución tendría que tener en cuenta cuando genera sus procesos de información. El estudio de las ciencias sociales es a través de los medios como instituciones. Y no solamente como instituciones privadas, sino como instituciones que están incidiendo de manera muy importante en las decisiones que se toman en los países. Hay diputados que de alguna manera tienen un contacto, tienen una asociación con medios de comunicación. Y bueno, hay gobernantes que vienen de los medios de comunicación. Entonces creo que eso es lo que hace que los medios se conviertan en el objeto de estudio de las ciencias sociales.